Martes, no. Ok, ya está, se levanta. ¿Ese es el problema? ¿Está bien? Bienvenidos a la Facultad de Ciencias en el Centro de Enseñanza de la Física. Estamos en el ciclo de diálogos sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales. En el quinto diálogo contamos con la participación de los doctores Eduardo Darma, Eleuterio Castaños y Eugenio Leitor. El tema que vamos a tratar hoy se titula Alumnos que participan en congresos y autoría de publicación de artículos. En esta ocasión yo voy a compartir brevemente la historia que se remonta a 1978 en que los dialogantes tuvimos oportunidad de compartir una experiencia de su tipo. Posteriormente, el doctor Eduardo Najmar para su presentación sobre experiencias que ha tenido en este tema. Efectivamente, en 1978 nos tocó compartir la clase de física moderna 3 en la Facultad de Ciencias. Y como era un curso de física moderna, no existían libros que tuvieran los temas cubiertos al día. Y decidí que para que fuera realmente digno de tener en esta licitación moderna, podían leer artículos de la literatura. Y parte integral del curso era que ellos presentaran estos trabajos para su composición. Como resultado de esto, algunos de ellos, además de los dos presentes aquí, otros alumnos, Daniel Pinotelo y Sergio Pibó, me pidieron que si podían ofrecerles temas que sirvieran de base para presentación de trabajos en el Congreso Nacional de Física, que en la que ocasión se celebró por primera vez en Puebla. Y desde luego concluí que sí podía darles. El resultado es que escogimos el tema de átomos hexódromos y se integraron por pares dos sobre un modelo de átomos fiónicos y otro sobre átomos muhónicos, en los que en vez del electrón se tiene una partícula negativa, un muhón o un pión negativo o un caón negativo en órbita, bajo la acción de la atracción. Y una un viana del mundo. Ellos estuvieron contentos de su primera experiencia de presentación de trabajo en Congreso. Y después, entonces, después, que podíamos también escribir un artículo. No voy a entrar en los detalles, pero las personas interesadas pueden ver el volumen 48 de la American Journal of Physics, en cuyo ejemplar de noviembre de 1980 salió publicado este artículo con los cuatro compañeros que habían participado. En la segunda ronda que tendremos entre nosotros, y espero tener oportunidad de complementar su información. Y vamos a pedirle a Eduardo que nos platique su propia experiencia en este tipo de tareas que nos topan de manera natural con nuestros nuevos trabajos. Gracias, Luis. Gracias. Las experiencias son varias. Algunos que han podido hacer un trabajo que lleve a una publicación, pero me voy a centrar en uno en particular porque surgió de una manera, empezando con un juego, así como en otro caso con un sello, el que describió el profesor Eugenio Deiko en cuanto a que nos dio un problema que intentamos resolver, que tuvimos sorpresas cuando nos subimos y dio lugar a nuevas instituciones y demás. Y además, este surgió simplemente de un jueguito. Entonces, pensemos en un operador, lo voy a llamar B, que cuando actúa sobre un vector, 1, bueno, voy a poner 0, 0, 0, 1, etc. No sé si se alcanza a ver o si estoy tapando, o mejor no se alcanza a ver, estoy escribiendo. Lo que hace es recorrer todos los elementos, un lugar hacia la izquierda. Entonces perdemos el lucero, y esto nos da un vector, voy a poner aquí tan puestos, porque esto nos da el vector 1, 2, etc. Podemos tener otro operador, B' le voy a poner tal que, actuando sobre estos vectores, lo que hace es, al revés, recorrerlo hacia la, hacia la derecha, recorrer todos los elementos a la derecha, y entonces queda un hueco al inicio, y le ponemos un 0 en ese hueco. Entonces empezamos a 0, 0, 1, etc. Estos son operadores muy sencillitos, es un huequito. Movemos todos los elementos de un vector a la derecha, o movemos todos los elementos de un vector hacia la izquierda. En notación matricial, el primero, este B, sería una matriz que tiene ceros en todos lados, excepto arribita de la diagonal, tiene 1. Todos los demás son 0. El otro operador, el B', sería una matriz que tiene, al revés, ceros en todos lados, excepto abajo de la diagonal, que tiene 1 y ceros por todos lados. Porque ahí está el referente 2. No se alcanza a decir. Sí, no se alcanza a decir. Y entonces, si tomamos B al revés, pues tendríamos una matriz que tendría ceros en la diagonal, inmediatamente arriba de la diagonal, en el diá 1, inmediatamente abajo de la diagonal, en el diá 1, ceros en todos lados. Y cuando calculamos el espectro de este operador, B más B', pasan cosas curiosas. Esto es una matriz infinita. Entonces, para calcular el espectro, uno tomaría pedazos de, por ejemplo, el primer pedacito, con el primer elemento, luego los primeros cuatro elementos, luego los siguientes nueve elementos, etcétera. Y lo que obtiene uno es lo siguiente. Cuando tomamos el primer elemento cero, pues el único valor que tenemos es el cero. Cuando tomamos la matriz cero, uno, uno, cero, pues tenemos el menos uno y el uno. Cuando tomamos la matriz de tres por tres, pues vamos a tener, vamos a tener raíz de dos, cero y raíz de dos. Y cuando tomamos el siguiente, vamos a tener algo así como, como, menos raíz de cinco, menos uno entre dos, etcétera. Hasta más raíz de cinco, más uno entre dos. Y cuando tomamos el siguiente, nos da raíz de tres, pero menos raíz de tres, más raíz de tres. Y así vamos llenando este intervalo. Pero con puntos, puntos aislados, puntos separados. Y lo curioso, es que cuando tomamos el límite, cuando este tamaño de matriz, que es de infinito, lo que obtenemos no es un espectro discreto con una cantidad numerable de valores, sino que tenemos todo el intervalo continuo de menos dos a dos. Y esto es algo extraño. Es algo extraño porque uno esperaría que si estoy simplemente poniendo cada vez un número finito de puntos, pues debería tener una cantidad numerable y un espectro discreto, pero tengo un espectro continuo. Ahora, este es un juego nada más matemático. No significa nada en física, excepto, excepto si hacemos lo siguiente. Vamos a tomar vectores de la base. Vamos a tomar un vector, un vector arbitrario, si... que tenga puro ceros y en el... en el... en la posición n, un uno, y después cero. Entonces, podemos identificar este vector como un estado que tiene n partículas. O sea, tenemos el uno en la posición n, entonces significa n partículas. ¿Qué hace este operador B? El operador B mueve ese uno hacia la izquierda y entonces me da un estado de n menos un partícula. El operador B' lo mueve hacia la derecha y convierte al estado en un estado de n más un partícula. Entonces es como un operador este de aniquilación, aniquila una partícula y este crea una partícula. Esto lo podemos entonces ya empezar a relacionar con la física y fue el problema que le puse a un... a uno de mis estudiantes, Emilio Pizanti y le dije vamos ahora a tomar los operadores de creación y de aniquilación del campo electromagnético. O sea, crean y aniquilan todo. Son iguales a estos excepto en lugar de tener uno vamos a tener raíz de uno, raíz de dos, raíz de tres, raíz de cuatro, etcétera, raíz de uno abajo de la diagonal también simplemente por cuestión de normalización y estos operadores si los tomamos por ejemplo la suma de ellos dividido entre raíz de dos nos da el operador de posición la resta de ellos multiplicado por una I dividido entre raíz de dos nos da el operador de momento y tenemos muchos operadores muchas cuadraturas que podemos construir a partir de estos operadores y en particular podemos construir el operador de base del campo electromagnético que es un operador que siempre ha tenido mucha polémica porque nunca se ha entendido bien y bueno este es un operador interesante en el que por lo menos el esquema de Peggy Barnett de los ochentas que es el quizá el más aceptado siempre se tiene un espectro que no es continuo tiene un espectro numerable pero discreto sin embargo si hacemos este mismo juego y así tomamos el límite cuando n tiende infinito adecuadamente resulta que podemos definir un operador de fase con espectro continuo que es todo el círculo unitario o sea todo todo S1 que es lo que se espera para un operador de fase poder tener absolutamente cualquier elemento de S1 en una fase entonces esto esto nos permitió definirlo un poco mejor entender un poquito aparte del espectro los eigenestados de estos operadores de cuadratura que construimos y entender cómo tomar el límite adecuadamente y estudiar estudiar estas cosas que a lo mejor a la hora ya de la discusión podría quizá ampliarle un poco más pero empezando con un jueguito matemático relacionándolo de una manera digamos pues un poquito astuta o a lo mejor interesante con la física pues resulta que puede uno resolver un problema que no ha sido resuelto y que además tiene relevancia en en lo que pues ha sido polémico durante muchos años y esto nos permitió precisamente la publicación en el año 2012 en el Journal of Physics de España agradecemos a Eduardo en su presentación muy interesante y le pedimos a el interior que nos hable de una de sus experiencias recientes o integrados son unos apuntes lo que muestro pues voy a estar repasando en el sentido de que al hablar de experiencias y materiales didácticos y cómo incorporamos o nos incorporamos a la investigación a través de problemas que fueron presentados durante cursos es de que me vi obligado a pensar en algunas cosas de una manera complementaria creo como se ha presentado con el nuevo de la gente ¿por dónde empezar? por 20 yo trae un error para no pelear a los dioses me regreso a 1962 todo esto va a colapsar les ruego su paciencia con un niño metido en pláticas de adultos muy asustados porque había muchas bombas atómicas eran muy chalecheros y yo viendo eso de las bombas atómicas y en 1963 por fin llega en un tratado que detienen por eso me acuerdo y yo usaba cosas que eran terribles o oía cosas que eran terribles masa energía velocidad de la luz no entendía nada era un niño de 7 años de edad pero tenía mucha curiosidad y me causaba gran ansiedad porque veía que había cosas que no entendía yo quería entender veía radio veía televisiones veía coches ¿cómo funcionan? ¿por qué funcionan? ¿qué sucede? pues atormenta a mi papá lo tuve bajo fuego durante días acerca de qué es la masa ¿por qué me hablan de C cuadrada si la C es redonda? pero un niño que estaba aquí en el primero de primaria y hasta que vino el diálogo que me marcó para toda la vida que le dijo bueno ¿quién inventó eso? mi papá como había ido un año a la universidad después dejado de estudiar porque era comer y estudiar me dijo más o menos me acuerdo entre nubes que le pregunté ¿y cómo lo hizo? pensando me acuerdo que sentí como un mazazo en la cabeza dije pensando ¿puede uno crear cosas tan portendosas tan maravillosas? y miren no me interesaba rebotarle a nadie una bomba que lo sé seguro hasta la fecha y le pregunté ¿qué era? físico fue la primera vez que oí esa palabra y dije eso va a dejar mi papá además me dijo pídele que aquí se te peguen ganas había muchas presiones sociales económicas etcétera llego a la nacional preparatoria donde las matemáticas eran muy buenas la física no lo fue tanto llego a la facultad de ciencias donde tengo mi primer encuentro cercano del primer tipo con el Eduardo Manal con una discusión muy mala según me acuerdo acerca de la tercera ley que nos agarramos del chongo pero fue muy divertido dije vaya hasta que tengo algo con quien platicar y por esas épocas leí un artículo que me he logrado rastrear el maestro Marcos Moshisky que me pasó fue la segunda primero pensando que les descubrí cosas importantes la otra Marcos Moshisky el profesor Moshisky me acuerdo la editorial hasta la página era del lado izquierdo que dice que se había pasado trabajando toda una mañana descubriendo nuevas leyes de la física para en la tarde haberse dado cuenta que todas estaban mal y me acuerdo lo que dije ¿cómo? ¿hay nuevas leyes de la física? ¿se pueden entender? ¿se pueden descubrir nuevas leyes? esto creo que fue cuando andaba entrando a la facultad y yo dije ah caray esto está todavía más interesante de lo que yo pensaba porque no nada más es entender hay cosas que no se entienden todavía y dije esto se está poniendo en 1978 llega Novaro Octavio Novaro me había dado un curso de física moderna muy bueno luego uno de física moderna 2 olvidado este hubo una conformación entre el papá de Octavio Novaro y el papá que se conocieron y le dijo es que me quedaron pensando en dejar la carrera que hable con Octavio estoy con Octavio y me dijo esto es una adolescencia intelectual y me consiguió un trabajo de chicha en donde Manuel Berroto me sentó durante 2 horas o 3 horas y me explicó de la mecánica cuántica de la ecuación de Schrodinger hasta moléculas el método de combinación atómica orbitales y me asignaron a trabajar con Estela Blythe en todo esto además de que había dinero para un niño en clase media baja descubrí que había computadoras que había un lenguaje grande y me dieron la clave MD84 era privilegiado yo no tenía que usar tarjetas para A por el cómputo pero no se haga cómputo entonces hubo que aprender algo de fortuna pero eso viene después en física moderna 3 ya estaba yo con Salvador Boroya hice una tesis llega física moderna 3 y es donde empieza el trabajo en serio ¿por qué? porque era aplicar físicos y matemáticas que volaban y se tejían entre sí de manera ágil incluso vertiginosa cuando no trabajaba y nos sentía vertiginosa que cuando trabajaba se entendía muy bien y entonces llegó la tarea que es la causante en cierta manera de la práctica en la que estoy aquí una tarea calcular el radio de uno de estos átomos exóticos hicimos el cálculo hubo cuatro alumnos que estábamos muy indignados porque nos sentíamos ofendidos porque decíamos que merecíamos ser diez fuimos a platicar con el profesor Eugenio en el cual estuvo tratando de acuerdo y nos dijo sí, tienen razón porque la audiencia había salido dentro de la tarea la persona que había calificado maravillosa para mí hubo algo y entonces nos había puesto un cinco armamos tal relajo que entonces empezamos a platicar y cuando nos dimos cuenta ya estábamos trabajando ya todos nos extendimos se nos presenta un día y nos dice ya están dos AFRA tienen que terminarlos y trabajarlos para el congreso después esta es la visión de un estudiante y entonces pues empezamos a trabajar entonces empezamos a aprender de cosas que eran concluentes y concluentes convergentes etcétera cosas que yo no había aprendido en un curso de FETI porque me había dado un curso magnífico de FETI pero si hubiera sido el análisis matemático no de funciones especiales que aprendí con Eugenio yo estaba hasta acá de nivel 2 nivel 4 5 ya sé que no existen pero yo decía para hacer los cálculos hay que saber funciones especiales y eso los aprendí con Eugenio y además nos dijo ¿quieres aprender? las lecciones eran muy sencillas bueno llegamos a las confluentes y concluentes con nuestra página aquí viene la historia que es muy interesante porque se me ocurre decirle Eugenio que la fórmula 13.1.3 o 13.1.6 no la entendía y luego dije 13 y estábamos los 4 estudiantes y Eugenio procedió a mostrarnos sin ningún tipo de presunción me empezó a decir si te pasas de la 13.1 a la 11 a la 13 y nos trajo bailando por todo el capítulo mostrándonos cómo había trabajado con esta funcionalidad y nos conocía cuando salimos del cubículo de Eugenio y eso no lo sabe todo el camino de regreso a la facultad de ciencia mis compañeros me fueron dando desastres tú voy a resazar preguntas con 13.1.7 y compares con 13.1.10 y te agarramos sabor pero fue muy interesante pero me acuerdo que yo me quedé que decía caray ¿cómo conoce el capítulo? nunca lo conozca es que lo había trabajado había cambiado de aquí acá acá por todos lados esa fue la autoenseñanza ¿quieres aprender? trabaja y llegamos a este artículo ¿quién hizo los cálculos? fue Eduardo Eduardo muy a su estilo dice fuera Fortran te dije aprender a lo otro hace los cálculos nosotros nosotros estábamos en Estados Unidos me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos el profesor Fula se nos queda bien y dice no, ustedes vienen del Moschinsky's Place y yo sabía que Marcos Moschinsky era importante pero yo era un estudiante de un Moschito yo no sabía nada y cuando me dijo lo cura me quería ir a su madre pasan los días las semanas los meses y me dice ¿ya viste que hay un artículo en el American Journal? yo yo soy en el American Journal sí, la sabía y Eduardo fue el que hizo el heavy lifting de hacer los cálculos porque los demás estaban muy fuertes pero fue todo muy interesante ¿no? entonces vimos el modelo las ecuaciones no voy a abundar las talentas con los resultados que son importantes presento sus números porque sé que para ellos es muy importante el número lo hago con todo respeto y con gran presencia y llegamos a todas estas cosas y lecciones ¿quieres aprender? haz algo nuevo inventa algún sistema como hizo el trabajo con su operador ¿quieres entender? trabaja y trabaja y trabaja y no sabes algo pues aprende se puede hacer cuando tienes un profesor que decide dar un curso y meter sistemas que eran exóticos no se conocían de hecho experimentalmente había sospechas pero tardaron ellos en llegar a las evidencias eso no importaba tenías un profesor que les quería enseñar cuál era el corazón de una física de frontera con un modelo nuevo y eso es lo que debemos transmitir y luego pues yo ya llego a la parte mesoscópica entonces de lo que me puedo comer bastante bien que me puedo comer ¿qué sucede? pues he estado trabajando con estas cosas y tenemos ahora gases de electrones alambres puntos cuánticos que son átomos a la medida átomos diseñados otra vez de regreso a mi origen bueno átomos exóticos exóticos en la hora en la materia conversada ¿qué sucede? pues agarró un estudiante una pobre víctima Luis Manuel que hace un magnífico trabajo lo pongo a trabajar átomos que se mueven sobre un cono y logramos identificar una plétora un punto bastante amplio de problemas que se pueden resolver analíticamente que ahora no me voy a meter en esto pero fue muy al estilo de con el tenemos un sistema ¿lo quieres entender? sí ahora cambia ahora ponerte ahora calcula ahora termina ahora entiende ahora lees agarras un artículo me lo explicas que son las lecciones que creo que todos los estudiantes deberían seguir y en los cursos debemos meter algún tipo de cosa novedosa no importa que sea así de pequeña si es un trabajo que va a no sé qué va a pasar pero sí sé cómo seguir les vamos a enseñar mucho a nuestros estudiantes y ahora pues quiero hacer cosas y pasar del universo a los átomos y cosas por el estilo y al final de cuentas pues ya me callo les digo muchísimas gracias y lo que importa es divertirnos y decirles a los estudiantes ¿quieres descubrir algo? agárrate a algún amigo y es obligación de los profesores tratar de meter algo aunque sea muy humilde novedoso para que los estudiantes sientan que hay un mundo más allá de los libros de texto eso es todo agradecemos a el entorno de su presentación que es algo muy corrido desde que estaba en la pulpa y y vamos muy bien a tiempo cuando Eduardo contestó y encendió su presentación el interior eran las doce y veinti y mi estimación es que estamos como las doce y media y entonces vamos a tener nuestra ronda de preguntas y comentarios a mí me gustaría complementar la información en la que para indicar que los átomos exóticos jugaron un papel importante en el estudio pero en la época en que no se sabía la diferencia entre muones y piones pero consideramos que eran el mismo tipo de espectro que se tenían masas generales intermedias precisamente entre el electrón como la capícula más ligera ni el corazón como la capícula más ligera componente de los y o crucial precisamente para distinguir entre las interacciones débiles y las interacciones fuertes que se estuvieron precisamente átomos de en esto el trabajo de con de corja además de que los muones también tuvieron para tener a prueba el efecto de inatación de entonces estos eran temas del culto de particular manera por otra parte voy a dar detalles también de tipo personal efectivamente como dijo el empeño cada uno de los compañeros ya estaba encaminado también a hacer competencias y en el 79 yo recibí la invitación para ir a Brasil con Valdir a lidera entonces Valdir había trabajado con Manuel Villano nos conocíamos bien y nos llevábamos muy bien pero no habíamos tenido oportunidad de colaborar profesionalmente y entonces para 379 me invitó a ir a Sao Paulo con la tarea específica de colaborar mi cursa sobre dispección y colisiones entonces algunas de estas experiencias han empezado con un curso que se convirtieron en una oportunidad de colaborar de manera continua e intensiva precisamente desde 79 hasta principios de estés y pues la presión de átomos confinados el terreno común con el terreno y con el terreno que tiene la otra zona ahora conectando con el tema cuando regresé el el rey Daniel y Sergio ya estaban en Cópagos en la universidad de estado y prácticamente cuando regresé en 70 años el único de los padres que quedaba era el normativo y luego fue quien como dijo el interior había 20 años entonces el trabajo consistió simplemente en ponerlo ya en forma de y esa tarea la realizamos concretamente en varias instituciones sobre cómo completar las tablas no 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 de este efecto de que no hay muchas veces voy a dejarlo ahí para que el interior puedan también hacer información sobre esto que están siendo para aquellos que no que no están analizados con este tipo de átomo de la radiación cósmica principalmente del sol es que tenemos mones, criones entre otras partículas su tasa de decaimiento es tal que en principio no deberían llegar a la tierra pero cuando se mueven a velocidades relativistas su tipo propio es distinto y si les permite llegar a la tierra estas partículas por ejemplo si se encuentran con un átomo de hidrógeno en la atmósfera terrestre fácilmente desplazan al helicón y si el ángulo y la velocidad son adecuados el muón del millón pueden quedar atrasados en el plato lo curioso de este problema que nos propuso que obtengo es que cuando uno calcula la órbita más más pequeña resulta que está dentro del núcleo y eso no nos lo esperamos lo calculamos muchas veces nos hablamos por teléfono entre nosotros porque algo estaba mal en nuestros cálculos según nosotros como puede estar la partícula dentro del núcleo de hecho como mencionó el Eugenio el ayudante mismo no entendía eso y por eso nos puso 5 porque al final al final dijimos pues esto es lo que sale esto es lo que hay que reportar no había otra entonces cuando tuvimos un 5 ya fuimos a hablar con Eugenio y le dijimos a ver tenemos que entender dónde están mal nuestros cálculos porque cada uno en su casa los hizo n veces resulta que estos átomos exóticos se utilizan precisamente como laboratorios para explorar el interior del núcleo de una donde tenemos ahí una sonda que es un modelo que está si hay una diferencia si se conocía en esa época que el guión respondía a interacciones fuertes y el guión no entonces hubo que hacer los dos trabajos de manera separada en el caso del muón pues simplemente tomaba el potencial que teníamos el costático del núcleo y en el caso del guión precisamente para evitar el problema de interacciones fuertes pues le pusimos una barrera infinita a partir de aquí no puede encontrar entonces fue un problema bonito que nos enseñó por muchos lados solo para yo jalar algunos detallitos que alguien nos paga de lo otro de lo que presenté yo el problema fue bonito en el sentido de que si se fijan bien el operador que crea partículas o botones en nuestro caso es un operador que no tiene estados no tiene no tiene aire en estados pero el operador de la nitilación sí y se conocen bien y son muy importantes que se llaman estados coherentes de la radiación en el caso en que trabaja uno con la parte finita ya sea de uno por uno dos por dos tres por tres de este operador matricial que construimos este los los hay en estados no están bien definidos entonces hay que definir hay en estados aproximados porque los hay en estados que mencioné de de estados coherentes son hay en estados del operador completo que tiene dimensión infinita entonces tiene uno que definir operadores aproximados perdón estados aproximados como hay en estado y lo que hicimos fue intentar una medida de distancia qué tan diferente era uno de estos hay en estados aproximados a los hay en estados del operador de ventilación y resulta algo muy bonito uno no espera pero que diferentes diferentes áreas de la física se confabulan entre sí para darnos resultados interesantes y es que los ceros de esta función de distancia que es cuando los hay en estados son hay en estados reales del operador que tenía la dimensión finita tienen que ver con los ceros de los polinomios de Hermitz pues en dimensión n los ceros son los ceros del polinomio de Hermitz de orden n más 1 y eso quiere decir que siempre podíamos cubrir el espacio completo teníamos suficientes hay en estados para cubrir el espacio completo y poder seguir trabajando pues eso fue muy bonito esta función también de distancia resulta que conforme aumenta la dimensión del espacio va convirtiendo uniformemente a 0 y eso es lo que permite tomar el límite adecuadamente un poquito de cuidado nada más entendiendo la patología del espacio de Hilbert en el que está 1 y llegar al espectro continuo que sabemos que en el operador de posición en el operador del momento existe pero está ahí pero al operador de fase no se tenía un poquito más de detalle no no hablé antes si hubiera preguntas pues es mucho disfrutado de la funda en todo esto de átomos exóticos modelos de estados coerentes que se hemos abierto parte de lo que se podría llamar cuál es el proceso de formación de un estudiante a través de un juego a través de arriesgar para tratar de entender un problema con los átomos exóticos no me estoy nunca por altas energías o cosmología porque por razones que no voy a explicar desarrollar una aberración tremenda a todo lo que son altas energías relacionadas con diagramas de falta a pesar de que no se entiende y después le tomé mucho gusto gracias a un curso varios cursos no sé porque los no les hice porque eran muy interesantes acerca de la electrodinámica cuántica y de no de cómo se fue desarrollando mi vida personal un poco personal como investigador de una manera diría algo caótica hasta que caigo en materia condensada y insisto me encuentro con el equivalente de átomo excepcional me encuentro con electrones que pesan menos que en negación con cuasi partículas aprendo de aniones aprendo de el efecto hoy aprendo que con unos cables por decirlo así puedo medir h entre e con una precisión de 10 a la menos 12 y no se logra el experimento de miles de millones de dólares y se logra el número de 10 millones y empiezo a ver todo una cantidad de cosas muy interesantes en lo que se llamaría bajas energías cuál es lo importante aquí para mí es el proceso de descubrimiento como encuentro un átomo como los electrones como hay cuasicartículas y me acuerdo que dije me empiezo a llenar de cuasicartículas y de una frase que me enseñó con amigo que trabajé en Canadá con el profesor Kirchner que él a su vez se lo había aprendido a Páez en Oxford ¿no? Páez tenía un desde con todas las teorías de la población muy grande eso entendido digamos no público pero en el sentido de que hubiera atacado pero decía Páez dice si tú entiendes un problema bien lo puedes diagonalizar desde un principio si entiendes cuáles son las cuasicartículas no necesitas hacer tanto trabajo que de cierta manera fue lo que hizo Farnham lo que pasa es que después empezamos a usar diagramas como una máquina de cálculo y no como una máquina de entendimiento entonces ¿qué es lo que sucede con estas cosas? yo no sé pero me encuentro muy divertido porque volteo a ver hacia el cosmos o volteo a ver a la pantalla de mi iPad ¿y qué sucede? tengo una gran cantidad de conocimientos cada uno a su nivel homeostático ofreciendo trabajo con Luis Manuel pues la pandemia nos ha limitado y congresos por ello le va a tocar sufrir o gozar trabajar en el estudio de la vida ¿qué vamos a hacer con todo esto que tenemos? hay muchas cosas diferentes deshablar de patear de hablar de cómo estar por el tipo por la insalibilidad etcétera de posibilidades de estas pasifartículas cómo se comportan en estas cosas lo cual ahorita es lo que sí les puedo decir es que es un viaje interesante que yo pudiendo platicar eso de toda la vida mi compañero de toda la vida pues es la firma que hemos tenido que nos hemos podido divertir un buen día a mí me gustaría plantear o reconocer con desde luego Eduardo comenzó con operadores que también la gente conoce con operadores de su vida con pero con todas las partes que se se van a y aromar de su de su de su de su y los también la gestión de su momento ambiental en la su de su de su de su de su de su Y después te mencionaste en el video donde lo hay en el video en la película. Y luego para los que conocen. Y luego para que la gente que ya conoce eso, entienda que el campo de este momento se ha analizado en el video. Y luego para que la gente que ya conoce eso, entienda que el campo de este momento se ha analizado en el video. Y ahora también quiero complementar que de los alumnos, conozco bien a Medina, mi ayudante de los cursos que me instalaron. Y también sé que varios de mis alumnos han llegado a las cosas de matemáticas. Y por otra parte a Luis Manuel, apenas lo conocí. Gracias. 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 Buenos días. Mi nombre es Marcelino Barbosa. ¿Me escuchan? Entonces, yo lo que quiero comentar es que lo significativo, lo extraordinario de recordar experiencias, y materiales, ¿no? y materiales didácticos, interinstitucionales, pero quiero hacer énfasis en algo que hice desde un principio, pero posiblemente no logré realmente transmitir esa importancia o trascendencia. Gracias. En este caso, al observar el artículo publicado en la revista mexicana de física en el volumen 48 de fecha 1980, por pura curiosidad, observé que ese artículo tiene una reciente cita del año dos mil veintiuno. Bueno, lo curioso de esta cita es que es un trabajo realizado por los doctores Rojas, Aquino, Flores, Riveros y Rivas Silva. Ellos están, algunos de ellos están en la Universidad Autónoma de Puebla. El artículo he citado, pero lo más importante de esto es que se nota la influencia de este origen en una experiencia muy particular y materiales didácticos muy particular que ustedes ya han hablado de una manera muy amplia y muy adecuada. Pero yo les quiero comentar que, por ejemplo, esta actividad generó en otras personas una herencia, la cual fue transmitida, no sé si genéticamente, pero llegó hasta la Universidad de Sonora. Fue el doctor Rivas Silva, que en contacto con la Universidad de Sonora, específicamente con el Centro de Investigación en Física y colaborando directamente con el doctor Germán Campoy, huereña, fueron aquellos los que realmente tuvieron la oportunidad de utilizar esos conocimientos adquiridos a partir de esta experiencia y transmitir todo ese estudio de sistemas confinados hacia una colaboración muy importante con la Universidad de Sonora. Entonces, eso es lo trascendente, el impacto que yo quisiera comentar, que esas pequeñas acciones de colaboración, como las que desarrolla el doctor Eugenio Leico, fueron de capital importancia y coayuvaron al desarrollo y formación de muchos físicos mexicanos, pero también de muchas instituciones. Eso no se conoce, eso no se conoce, eso no es el conocimiento público, pero aprovecho aquí esa oportunidad para remarcarlo y agradecer el esfuerzo de gente como ustedes, ¿no? Que realmente estoy casi seguro que no se dan cuenta del enorme impacto que sus pequeñas y trascendentes acciones, ¿no? Motivadas como acciones de colaboración, como experiencias con otras instituciones, ha realmente impactado la física en México. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios, Marcelino. Muchas gracias, doctor. Vamos a preguntar si Luis Manuel, ¿podrías dar algunos de tus puntos de vista como alumno? No, que se puede comentar. Hola, primero saludarlos. Hola. Eugenio Leico. Doctora Leutera. Si algo puedo decir yo, espero un día estar en el lugar en que están ustedes, poder influir de esa manera. Por ahora, pues bueno, me limitaré a hacer mi trabajo como estudiante, ¿no? Pero en algún momento, pues, poder ocupar el lugar que ocupan ustedes ahora, ser una persona que pueda orientar a otros alumnos y llevarlos por este camino tan bello de la física, ¿no? Que ese es como uno de mis objetivos. Pero si agradece, se agradece de sobremanera que haya personas como ustedes, doctora Luterio, doctora Eugenio Leico. Muchísimas gracias. Manuel, en relación con la... Como miembro de tu especie de... El sistema es especialmente interesante por ser un sistema bidimensional. Un sistema bidimensional que es un programa con miembros como tú. Pero en la prioridad, no lo es. Y tiene desde luego más de un punto de interés. Y que necesita realmente entender. Y bueno, Luis Manuel y el interior con el periódico. Doctora Eugenio. Doctora Eugenio. Doctora Eugenio. seguramente seguramente bueno Luis Manuel, ¿tienes algún comentario adicional? en todo caso deseamos que sigas adelante tanto en términos de publicación de su trabajo de maestría y también en su trabajo para el doctorado Muchísimas gracias profesor, no, no, no tengo ningún comentario, no sé si me escucharon bien el anterior, pero creo que mi conexión es algo mala pero no, muchísimas gracias por sus deseos les envío un saludo Bueno, como el tiempo programado está llegando a su final quiero agradecer a nuestros dialogantes de hoy doctor doctor y doctor con su participación entusiasta en este diálogo y también al público con su presencia y participación adicionalmente este es el quinto diálogo y nos queda uno más para completar los seis de la serie que iniciamos hace ya cinco semanas y en la que nos falta el sexto el sexto se titula un curso de física mundial la carrera de ingeniería física en la universidad autónoma metropolitana hasta y el centro de enseñanza física de nuestra facultad uno de los personajes que necesitaremos ya avanzando es Francisco Merina Nicolás quien aparte de su trabajo de investigación precisamente se interesó en la preparación de gente en físico que tuviera las condiciones para la de ingeniería y que en ese contexto que él propuso el programa de ingeniería física en 1970 para juntarse la universidad autónoma mundial estuvo trabajando ahí varios de un par de secas y en un momento raro regresó a la humanidad no al instituto de sino a la facultad de porque veía la importancia de la formación de la física desde el nivel de la vida entonces vamos a hablar de su trabajo dentro del centro de y junto con otros con el ese diálogo se va a efectuar con la participación de la doctora Lucia Medina y de Jaime Blavinsky Jaime Blavinsky fue la fundadora de esa carrera en Juan Tata Tata y Lucia fue una de las personas que se va a la más de la historia y ella regresó también a la semana estuvo en IMAS pero también estuvo muy contenta que me fue invitada para trabajar en el centro de en la y a ella le tocó organizar el programa de biofísica médica entonces estos son los temas sobre los que dialogaremos el miércoles de la próxima semana 8 son de junio a las 12 horas saludos para todas y esperamos verlos en el próximo día muchas gracias y gracias y ya y y y y Gracias.